La cena de Alfonso Reyes Tuve que correr a través de calles desconocidas El término de mi marcha parecía correr delante de mis pasos Y la hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos Las calles estaban solas Serpientes de focos eléctricos bailaban delante de mis ojos A cada instante surgían glorietas circulares Sembriados arriates Cuya verdura, a la luz artificial de la noche Cobraban una elegancia irreal Creo haber visto multitud de torres No sé si en las casas, si en las glorietas Que ostentaban a los cuatro vientos Por una iluminación interior Cuatro redondas esferas de reloj Yo corría Asusado por un sentimiento supersticioso de la hora Si las nueve campanadas Me dije Me sorprenden sin tener La mano sobre la aldaba de la puerta Algo funesto acontecerá Y corría frenéticamente Mientras recordaba haber corrido a igual hora Por aquel sitio Y con un anhelo semejante Cuando Al fin los deleites de aquella falsa recordación Me absorbieron de manera que volví a mi paso normal Sin darme cuenta De cuando en cuando Desde las intermitencias de mi meditación Veía que me hallaba en otro sitio Y que se desarrollaban ante mí Nuevas perspectivas de focos De placetas sembradas De relojes iluminados No sé cuánto tiempo transcurrió En tanto que yo dormía En el mareo de mi respiración agitada De pronto Nueve campanadas sonoras Resbalaron con metálico frío Sobre mi epidermis Mis ojos En la última esperanza Cayeron sobre la puerta más cercana Aquel era el término Entonces Para disponer mi ánimo Retrocedí hacia los motivos De mi presencia en aquel lugar Por la mañana El correo me había llevado Una esquela breve y sugestiva En el ángulo del papel Se leían Manuscritas Las señas de una casa La fecha era del día anterior La carta decía solamente Doña Magdalena y su hija Amalia Esperan a usted a cenar mañana A las nueve de la noche Ah Si no faltara Ni una letra más Yo siempre consiento en las experiencias De lo imprevisto El caso además Ofrecía singular atractivo El tono familiar Y respetuoso a la vez Con que el anónimo Designaba a aquellas señoras desconocidas La ponderación Ah Si no faltara Tan vaga y sentimental Que parecía suspendida Sobre un abismo de confesiones Todo contribuyó a decidirme Y acudí Con el ansia De una emoción Informulable Cuando a veces En mis pesadillas Evoco aquella noche fantástica Cuya fantasía Está hecha De cosas cotidianas Y cuyo equívoco misterio Crece sobre la humilde raíz De lo posible Parece me jadear A través de avenidas De relojes Y torriones Solebnes Como esfinges De la calzada De algún templo egipcio La puerta se abrió Yo estaba vuelto a la calle Y vi de súbito Caer sobre el suelo Un cuadro de luz Que arrojaba Junto a mi sombra La sombra De una mujer desconocida Volvíme Con la luz Por la espalda Y sobre mis ojos Deslumbrados Aquella mujer No era para mí Más que una silueta Donde mi imaginación Pudo pintar Varios ensayos De fisionomía Sin que ninguno Correspondiera Al contorno En tanto que Balbuceaba yo Algunos saludos Y explicaciones Pase usted Alfonso Y pasé Asombrado De oírme Llamar Como en mi casa Fue una decepción El vestíbulo Sobre las palabras Románticas De la esquela A mí al menos Me parecían románticas Había yo fundado La esperanza De encontrarme Con una antigua casa Llena de tapices De viejos retratos Y de grandes sillones Una antigua casa Sin estilo Pero llena De respetabilidad A cambio de esto Me encontré Con un vestíbulo Diminuto Y con una Escalerilla Frágil Sin elegancia Lo cual Más bien Prometía Dimensiones Modernas Y estrechas En el resto De la casa El piso Era de madera Encerada Los raros Muebles Tenían aquel Lujo frío De las cosas De Nueva York Y en el muro Y en el muro Tapizado De verde Claro Gesticulaban Como imperdonable Signo De trivialidad Dos o tres Máscaras Japonesas Hasta llegué a dudar Pero alcé la vista Y quedé tranquilo Ante mí Vestida de negro Esbelta Digna La mujer Que acudió A introducirme Me señalaba A la puerta Del salón Su silueta Se había colorado Ya de facciones Su cara Me habría Resultado Insignificante A no ser De una expresión Marcada De piedad Sus cabellos Castaños Algo flojos En el peinado Acabaron De precipitar Una extraña Convicción En mi mente Todo aquel ser Me pareció Plegarse Y formarse A las sugestiones De un hombre ¿Amalia? Pregunté Sí Y me pareció Que yo mismo Me contestaba El salón Como lo había imaginado Era pequeño Más el decorado Respondiendo A mis anhelos Chocaba notoriamente Con el del vestíbulo Ahí estaban Los tapices Y las grandes Sillas respetables La piel de oso Al suelo El espejo La chimenea Los jarrones El piano El piano El piano de candeleros Lleno de fotografías Y estatuillas El piano Que nadie toca Y junto al estrado Principal El caballete Con un retrato Amplificado Y manifiestamente Alterado El de un señor De barba partida Y boca grosera Doña Magdalena Que ya me esperaba Instalada En un sillón rojo Vestía también De negro Y llevaba al pecho Una de aquellas Joyas gruesísimas De nuestros padres Una bola de vidrio Con un retrato interior Ceñida Por un anillo De oro El misterio Del parecido Familiar Se apoderó De mí Mis ojos iban Inconscientemente De Doña Magdalena A Amalia Y del retrato A Amalia Doña Magdalena Que lo notó todo Ayudó mis investigaciones Con alguna exégesis Oportuna Lo más adecuado Hubiera sido Sentirme incómodo Manifestarme sorprendido Provocar una explicación Pero Doña Magdalena Y su hija Amalia Me hipnotizaron Desde los primeros instantes Con sus miradas paralelas Doña Magdalena Era una mujer De 60 años Así es que Consintió en dejar A su hija A los cuidados De la iniciación Amalia charlaba Doña Magdalena Me miraba Yo estaba Entregado A mi ventura A la madre Tocó Es de rigor Recordarnos Que era ya Tiempo de cenar En el comedor La charla Se hizo más general Y corriente Yo acabé Yo acabé por convencerme De que aquellas señoras No habían querido Más que convidarme A cenar Y a la segunda copa De Chablis Me sentí sumido En un perfecto Egoísmo Del cuerpo Lleno de generosidades Espirituales Charlé Reí Y desarrollé Todo mi ingenio Tratando interiormente De disimularme La irregularidad De mi situación Hasta aquel instante Las señoras Habían procurado Aparecerme simpáticas Desde entonces Sentí que había comenzado Yo mismo A serles agradable El aire piadoso De la cara De Amalia Se propagaba Por momentos A la cara De la madre La satisfacción Enteramente Fisiológica Del rostro De doña Magdalena Descendía a veces Al de su hija Parecía que Estos dos motivos Flotasen en el ambiente Volando de una cara A la otra Nunca sospeché Los sagrados De aquella conversación Aunque ella Sugería vagamente No sé qué vocaciones De Suderman Con frecuentes rondas Al difícil campo De las responsabilidades Domésticas Y como era natural En mujeres De espíritu fuerte Súbitos relámpagos Ibsenianos Yo me sentía Tan a mi gusto Como en casa De alguna tía viuda Y junto a alguna prima Amiga de la infancia Que ha comenzado A ser solterona Al principio La conversación Giró toda Sobre cuestiones Comerciales Económicas En que las dos mujeres Parecían complacerse No hay asunto Mejor que este Cuando se nos invita A la mesa En alguna casa Donde no somos De confianza Después Las cosas Siguieron de otro modo Todas las frases Comenzaron a volar Como enredor De alguna lejana Petición Todas tendían A un término Que yo mismo No sospechaba En el rostro De Amalia Apareció Al fin Una sonrisa aguda Inquietante Comenzó visiblemente A combatir Contra alguna Interna tentación Su boca Palpitaba A veces Con el ansia De las palabras Y acababa Siempre Por suspirar Sus ojos Se dilataban De pronto Fijándose Con tal Expresión De espanto O abandono En la pared Que quedaba A mis espaldas Que más de una vez Asombrado Volví al rostro Yo mismo Yo mismo Pero Amalia Parecía Consciente Del daño Que me ocasionaba Continuaba Con sus sonrisas Sus asombros Y sus suspiros En tanto Que yo me estremecía Cada vez Que sus ojos Miraban Por sobre Mi cabeza Al fin Se entabló Entre Amalia Y doña Magdalena Un verdadero Coloquio De suspiros Yo estaba Ya desazonado Hacia el centro De la mesa Y por cierto Tan baja Que era Una constante Incomodidad Colgaba La lámpara De dos luces Y sobre Los muros Se proyectaban Las sombras Desteñidas De las dos mujeres En tal forma Que no era Posible Fijar La correspondencia De las sombras Con las personas Me invadió Una intensa Depresión Y un principio De aburrimiento Se fue apoderando De mí De lo que vino A sacarme Esta invitación Insospechada Vamos al jardín Esta nueva perspectiva Me hizo recobrar Mis espíritus Condujeronme A través Desde un cuarto Cuyo aseo Y sobriedad Hacía pensar En los hospitales En la oscuridad De la noche Pude adivinar Un jardincillo Breve Y artificial Como el de un Camposanto Nos sentamos Bajo el Emparrado Las señoras Empezaron A decirme Los nombres De las flores Que yo no veía Dándose el cruel Deleite De interrogarme Después Sobre sus Recientes Enseñanzas Mi imaginación Destemplada Por una experiencia Tan larga De excentricidades No hallaba reposo Apenas me dejaba Escuchar Y casi no me permitía Contestar La señora Sonreía En ya Yo lo adivinaba Con pleno Consentimiento De mi estado Comencé A confundir Sus palabras Con mi fantasía Sus explicaciones Botánicas Hoy que las recuerdo Me parecen Monstruosas Como un delirio Creo haberles oído Hablar de flores Que muerden Y de flores Que besan Detallos Que se arrancan Su raíz Y se trepan Como serpientes Hasta el cuello La oscuridad El cansancio La cena El chabliz La conversación Misteriosa Sobre flores Que yo no veía Y aún creo Que no las había En aquel raquítico jardín Todo me fue Convidando Al sueño Y me quedé Dormido Sobre el banco Bajo el emparrado Pobre capitán Oí decir Cuando abrí los ojos Lleno de ilusiones Marchó a Europa Para él Se apagó La luz En mi alrededor Reinaba La misma oscuridad Un vientecillo Tibio Hacía vibrar El emparrado Doña Magdalena Y Amalia Conversaban Junto a mí Resignadas A tolerar Mi mutismo Pareció Pareció que habían Trocado los asientos Durante mi breve sueño Eso me pareció Era capitán De artillería Me dijo Amalia Joven y apuesto Si los hay Su voz temblaba Y en aquel punto Sucedió algo Que en otras circunstancias Me habría parecido Natural Pero entonces Me sobresaltó Y trajo a mis labios Mi corazón Las señoras Hasta entonces Solo me habían sido Perceptibles Por el rumor De su charla Y de su presencia En aquel instante Alguien abrió Una ventana En la casa Y la luz Vino a caer Inesperada Sobre los rostros De las mujeres Y oh cielos Los vi iluminarse De pronto Autonómicos Suspensos En el aire Perdidas Las ropas negras En la oscuridad Del jardín Y con la expresión De piedad Grabada Hasta la dureza En los rasgos Eran como Las caras Iluminadas En los cuadros De Chave el viejo Astros enormes Y fantásticos Salté sobre mis pies Sin poder Dominarme ya Espere usted Gritó Doña Magdalena Aún falta Lo más terrible Y luego Dirigiéndose Amalia Hija mía Continúa Continúa Este caballero No puede dejarnos Ahora Y marcharse así Sin oírlo todo Y bien Dijo Amalia El capitán El capitán Se fue a Europa Pasó de noche Por París Por la mucha urgencia De llegar a Berlín Pero todo su anhelo Era conocer París En Alemania Tenía que hacer No sé qué estudios En cierta fábrica De cañones Al día siguiente De llegado Perdió la vista En la explosión De una caldera Yo estaba loco Quise preguntar ¿Qué preguntaría? Quise hablar ¿Qué diría? ¿Qué había sucedido Junto a mí? ¿Para qué me habían Convidado? La ventana Volvió a cerrarse Y los rostros De las mujeres Volvieron a desaparecer La voz de la hija Resonó Ay Entonces Y sólo entonces Fue llevado a París A París Que había sido Todo su anhelo Figúrese usted Que pasó Bajo el arco De la estrella Pasó ciego Bajo el arco De la estrella Adivinándolo Todo a su alrededor Pero usted Le hablará De París ¿Verdad? Le hablará Del París Que él no pudo ver Le hará Tanto bien Ah Si no faltara Le hará Tanto bien Y entonces Me arrastraron A la sala Llevándome Por los brazos Como a un inválido A mis pies Se habían enredado Las guías vegetales Del jardín Y había hojas Sobre mi cabeza Él o aquí Me dijeron Mostrándome Un retrato Era un militar Llevaba Un casco guerrero Una capa blanca Y los galones Plateados En las mangas Y en las presillas Como tres toques De clarín Sus hermosos ojos Bajo las alas Perfectas De las cejas Tenían un imperio Singular Miré a las señoras Las dos sonreían Como en el desahogo De la misión cumplida Contemplé de nuevo El retrato Me vi yo mismo En el espejo Verifiqué la semejanza Yo era como Una caricatura De aquel retrato El retrato Tenía una dedicatoria Y una firma La letra Era la misma De la esquela anónima Recibida por la mañana El retrato Había caído De mis manos Y las dos señoras Me miraban Con una cómica piedad Algo sonó En mis oídos Como una araña De cristal Que se estrellara Contra el suelo Y corrí A través De calles Desconocidas Bailaban los focos Delante de mis ojos Los relojes De los torriones Me espiaban Congestionados de luz O cielos Cuando alcancé Jadiante La tabla familiar De mi puerta Nueve sonoras Campanadas Estremecían la noche Sobre mi cabeza Había hojas En mi ojal Una florecilla Modesta Que yo no corté Promovamos la cultura Y la literatura En todas sus formas Si te gustó este relato Compártelo Y suscríbete A nuestro canal ¡Suscríbete al canal!